En Mapuchito Noticias vamos a dialogar con Sandro Pino, el titular de la cartera de seguridad de la administración SAR en el partido Patagones. Sandro, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes Raúl y bueno, saludo también a la audiencia y como siempre a través de los medios donde uno puede comunicar es fundamental hablar siempre con ustedes de temas inherentes a lo que hace al área de incumbencia nuestra que lógicamente siempre hay que informar para que el pueblo esté en conocimiento. Y lo hemos convocado en principio para tener unas precisiones con respecto a la situación de Camila Rodríguez. Sabemos que se estuvo buscándola intensamente aquí en Carmen de Patagones y cómo ha sido la semana en torno a esa búsqueda y cuáles son las últimas novedades. Bueno, para conocimiento de toda la población, como usted bien lo resaltaba Raúl, se ha trabajado intensamente con policía comunal, DDI, monitoreo, vecinos, todo aquel ciudadano que podía tener algún aporte en especial y bueno, es así que también hemos tenido gran colaboración de Río Negro al momento de facilitar los canes, también la parte de criminalística de ellos. Y bueno, hemos corroborado también por las cámaras, se han liberalizado a la chica, pasar por uno de los registros, después en las mediaciones de la anónima, y también hay un registro que también indica de tomar el colectivo en Viedma hasta Bahía Blanca. Hasta ahí es la pista que nosotros seguíamos por jurisdicción y demás, y después ahí retoma, continúa chequeando otros datos que hay respecto hacia, desde esa terminal, hacia otra provincia respecto a lo que tiene que ver con el tema del colectivo, ¿no? Así que eso también se está, y también acá quiero aprovechar para dejar en claro que por ahí puede ser que se interprete mal, pero sí una averiguación de paradero, como cualquier situación que se esté investigando con intervención de la justicia, hasta que no se le toma el comparendo a la persona, o no se le encuentra, no cesa la investigación y la búsqueda. Independientemente, y que hasta acá en los registros que tenemos, todo indica con, se la ve con una normalidad pasar a la persona, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos la última palabra respecto de que ya ahí está todo establecido. No, esto lo que sí ya por jurisdicción, la misma policía, ¿no es cierto?, DDI, continúa con la investigación, y a su vez requiere, como ocurre en todos los casos, de la intervención en otras provincias, de otras policías y demás, para seguir corroborando estos datos que van surgiendo día a día respecto de la búsqueda del paradero de esta chica. Así que, para tranquilidad de todos, el Estado está todo a disposición, y vuelvo a repetir, nosotros estamos a disposición también de la familia para lo que necesite, y esas son las formas de las que estamos acostumbrados a trabajar. Hasta que no aparezca la persona y tengamos el comparendo de ella, hasta ese momento no va a cesar la búsqueda de la persona. Pino, como para que le quede absolutamente en claro al vecino, para ustedes no es una causa que está cerrada, simplemente se ha trasladado el área de búsqueda e investigación. Exactamente, porque va trascendiendo jurisdicción. Todo indica que ya por los registros y demás que tenemos, que va pasando de jurisdicción en jurisdicción, ¿no? Ya quienes están en Bahía llevando adelante también la correlación de los datos, ya están requiriendo informes a otra provincia respecto del paradero de la persona. Nunca se cierra hasta que no se da con la persona y se le toma declaración, ¿no es cierto?, por las circunstancias que motivaron o lo que fueran, ¿no es cierto? Pero sí, los paraderos, como cualquier intervención que hay de búsqueda de la persona, hasta que no se da con la persona, no se para. Todo indicaría que vamos bien orientados. Bueno, faltará entrevistar a la persona, ¿no es cierto?, y bueno, y también que la familia se quede tranquila, que nosotros estamos poniendo todo lo que tiene que ponerse a disposición para que se la pueda localizar. Pino, lo ruego dos minutos más de su tiempo. En estos últimos días ha habido, por lo menos de manera de trascendido, o hemos recibido la preocupación de varios padres con respecto a una situación que se podría haber dado en el ámbito del Colegio Malvinas, de Patagones, donde presuntamente usted habla de que habría dos videos circulando con respecto a alguna intencionalidad de ingresar al establecimiento con armas de fuego o alguna situación de esas características. ¿A ustedes les ha llegado la inquietud de manera oficial? ¿Han tomado conocimiento del tema? ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, tal vez es así como usted lo plantea, y a raíz de eso hemos iniciado actuaciones de oficio con la Policía Comunal. Está a disposición comunicada a la justicia. La ayudantía fiscal está llevando adelante las actuaciones. Tal vez así, bueno, que ya se habrían tomado declaraciones y demás a los fines de dilucidar esta situación planteada. No nos olvidemos que en ese aspecto y en ese contexto y en ese lugar hubo un hecho muy grave, muy trascendente. Entonces nosotros cuando, por mínima que sea la situación, o de máxima que sea, no podemos descartar nada. Por consiguiente, pusimos enseguida a disposición lo que teníamos de la justicia, y bueno, en la medida que vamos recopilando algunos indicios y demás para llevar luz y claridad y transparencia hasta esto que estamos haciendo. Así que creo que hasta acá vamos avanzando en todo lo que hay. Sí, ese trascendido estuvo y ya está puesto a disposición de la justicia y la justicia se está ocupando también con nosotros de buscar todas las evidencias y demás para garantizar cualquier situación que pudiera surgir respecto a esto, ¿no? Es decir, ustedes se noticiaron y ya han tomado cartas en el asunto. Exactamente. Quien les habla es uno de los que propicia la denuncia. A partir de las evidencias que nos han mandado. ¿Han podido hablar con las autoridades del establecimiento educativo? El Ministerio Público, sí. El Ministerio Público, sí. En eso estamos en contacto permanente. Inclusive ayer y hoy también hemos hablado con el Ministerio Público y ya habrían tomado contacto con las autoridades del establecimiento. ¿Y saben si el Ministerio Público pudo acceder a los videos que se mencionan? ¿Si por lo menos pudo corroborar de la certeza de los mismos? Hasta eso no se lo podría confirmar. No lo podría confirmar, pero sí sé que está avanzando en todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, respecto de esta situación. Tenemos que también garantizar la seguridad pública en todo su aspecto y, bueno, esto no es una situación menor. lo que se plantea, ¿no? Seguro. Pino, como siempre, gracias por atenderme. No, gracias a usted. Y, bueno, como siempre, tratamos de explicar lo que sea, ¿no es cierto?, para llevar a la audiencia distintos detalles y aspectos que tienen que ver en actividades inherentes al área que nosotros manejamos. Y que tenga un buen fin de semana. Gracias nuevamente. Gracias a usted, Raúl. Gracias. 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 Gracias.